¿Qué tal mis carnales? ¿Cómo estamos? Soy el pinche dragón y hoy tengo una banda, los señores de Poesía Muerta, una banda ya con algunos ayeres, algunas primaveras mis carnales y nos da un chingo de gusto de que vengan acá en su programa ¡Desde la cloaca! ¡Desde la cloaca! ¡Desde la cloaca! ¿Qué tal banda? Nosotros somos Poesía Muerta y estamos aquí desde la cloaca. Esto es Poesía Muerta. ¡Desde la cloaca! Tu pobre amigo inmundo, ingenuo eres también. Te voy a gozar de este hombre, que siempre a tu lado está, que quiere exprimir tu sangre y tu tarde devorar. Los sentimientos de la amistad que procesaron hoy duermen en paz. La ambición y la envidia aparecieron, pobre poeta, no pienso ni quieran. ¡Desde la cloaca! ¡Desde la cloaca! ¡Desde la cloaca! Fragil es el camino que ellos pueden destrozar Como ratas en el abismo todos se devorarán Que pocas opciones tienes morir o dejarte matar La moneda está en el aire y aún así tú perderás ¡Yeah! ¿Qué tal ya mis carnales? ¿Cómo estamos hoy? Hoy nos toca estar con la poesía muerta Una banda con ya algunos rock and roles Ahorita se van a presentar los muchachos Y vamos a tener una pinche charla Pues de esas que son en la pulcata Pero ahora fue... ¿Fuis a nadar güey? ¿Ahora qué pedo? Sí Bueno acá este güey va saliendo de la piscina Pero ahorita vamos a ver todo ese pedo César Buster en el bajo Israel Barna y vocalista Es el tuyo cabrón Jerry en la batería Fernando Salazar en la guitarra Hoy vemos al Jerry que anda envidiosón Este güey apañó el micro y dice Yo me lo quedo ¿Querías ser vocalista o traes hambre con este cabrón? ¿Cuál es el pedo entonces? No, fíjate que no Ah bueno, lo vio acá con una forma extraña Y de cierro Me lo quiso quedar Ah güey, eso es lo que nos laten desde la cloaca Que vengan a echar desmadre Hay unos güeyes que vienen con esa pinche cara de pendejo Ya estamos hasta la madre de esas putas bandas Que no echan desmadre, Cardales Bueno, pues háblenos un poquito Ya cabrones, respeten que esta es casa de Dios A ver Cardales, háblenos un poquito de la poesía muerta ¿Cuántos años lleva? Bueno, la banda empezó en 1995 O sea que ya llevo un buen ratote La cuestión es de que no ha sido constante No han sido continuos Vaya, lapsos regresamos Lapsos regresamos Y lapsos estamos con otros proyectos Cada quien por su lado O sea, vienen, hacen un chamaco Y se van como los papás responsables Como los punks que conozco Eso, Cardales Qué chingón, mi Cardales ¿Cómo le denominan este género? Porque me gustó Hacen bastantes fusiones Hacen pues cosas distintas Y eso es lo chingón Eso nos laten desde la cloaca Es una palabra muy repetitiva Ya me regañaron Pero es lo que nos gusta, cabrones Puta madre ¿Qué quieren que diga? No, cabrón Bienvenido No, no O sea, las cosas como son A ver, cuéntenos Cuéntenos ¿Cómo se denomina el género, mi hermano? Bueno, nosotros decimos que es metal alterno Este Ya que aunque Aunque no es alternativo Vaya, como usted conoce el alternativo Pero le llamamos alterno Precisamente porque hacemos muchas fusiones Entre el metal Entre el hardcore El punk Incluso algo de dark Por ahí Entonces Por eso es que le llamamos Por las fusiones Que metemos Dentro de las diferentes rolas Pues ahí están mis carnales Ellos fueron señores De poesía muerta Y estás en Desde la cloaca Nada más un cabrón Echa de malos Nos valen verga Esto que sigue se llama Olvidados del silencio ¡Vale! 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 Has crecido en el tiempo olvidado de Dios Las ruinas se formaron con el tiempo tu corazón Tu sangre, nada, es un río de ilusiones Tus ojos dislocados, hoy solo ven otra pasión Mi vida en tu cuello es una voz de silencio Es corriendo a patrón, siempre lo hace de ti Como se prepara, la vida de tu tren Tocan el gozo en el bosque, tu roya con él Lo único que esperas es un olvido entre pastillas Olvidar las soledades y vivir con más mentiras Solo es la comunión de una solución mortal Dar un paso al infinito para la última inyección Olvidar las soledades y vivir con más mentiras Tu vida en tu cuello es una voz de silencio Tu corazón está pasando, siempre lo hace de ti Tu corazón es mala, la vida de tu tren Tocan el gozo en el bosque, tu corazón es un poder Tocan el gozo en el bosque, tu corazón es un poder Tocan el gozo y Auron Sed otro tentado mucho en el bosque Tu efecto el gozo en el bosque Tras el gozo en el bosque, tu obra lo hace de ti Cuando esta capacitada así, osp sendas Segundaimo el gozo Arrullando desde siempre Tocan el gozo Then sabesrecht Tocan el gozo Albuos Ora Aparece ¡Gracias! Seguimos con estos carnales Este canal sigue acá Con la gota gorda sudando Es la emoción de estar aquí en Desde la Claca ¿Va cabrón? Mis carnales pues déjenos las redes sociales Para que la banda pues los empiece a seguir Empiecen comentarios Y cuéntenos un poquito del material que se viene Detrás de cámara estábamos hablando de esto Ya se viene un material con esos carnales Así es, ya estamos en Proceso de nuevo disco Y tuvimos algún disco hace 25 años Hace 25 años Y también lo queremos remasterizar Para que vuelva a sonar como antes Déjenos las redes sociales chicos Sí, nos encuentran en Facebook y en Youtube Como Poesía Muerta MX También ya vamos a empezar a meter este TikTok Que ya sabes que es lo de hoy Entonces para llegarle también a los chavos Nada más no vayan a llegarle tanto Como Michael Jackson Un rato van a tener puro chamaquito No sean pasados de verga cabrones Llegarle a la juventud mejor Sí, sí Llegarle a los chavos Hasta yo me hice para acá Luego, luego Estoy tierno cabrones Estoy tierno todavía A ver mis carnales La pinche rata Es una bastarda La hija de puta Y aquí anda Les va a hacer algunas preguntas Luego es manchado Luego es chido Luego se le va la onda Un chingo de drogas Que consumió el chavo De más chavo Aguas wey Porque este wey Si te ensarta Dijeron que la juventud Cabrón A ver mis carnales Va a hablar la rata A ver carnales ¿Por qué van y vienen? ¿Qué pedo? ¿Qué proyectos tienen alternos? ¿O qué onda cabrón? ¿Cómo veintitantos años? Yo creo que ni mi edad No mames Rata tuya También estás de sazón cabrón No, yo todavía te hago un chavo Hijo Estoy tierno A ver carnales ¿Por qué van y vienen? Pues como les platicamos Hace rato Bueno, hemos tenido Otros proyectos Durante nuestra Carrera Entonces, por ejemplo Aquí Siniestro Tú has estado con Tantra Con Cruentum Milet también estuvo Por allá con Cruentum Un rato Jerry Que estuvo con Slankers Yo algún rato Estuve con La Vendetta Entonces, pues Proyectos alternos Ya sabes Pero nunca dejaron El rock and roll Que es lo chido, ¿no? No, el chiste Es seguirle pegando Seguirle pegando Al rock and roll Al metal A la música en general ¿Millerri, a ti te han pegado? No Ni a los burros Ni al chesco Nada Eso, mi Jerry Ahí está, carnales Bueno, mis carnales Esto fue Desde la cloaca No, el chiste No, el chiste No, el chiste Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.